Acá pasa el metro capitán Estoy en el naranjal, ese es mi carro Ojalá que sea rojo, porfa, para llegar Sí Ya, por fin llegamos Este es palmeras con... Palmeras con naranjal He tenido que venir hasta acá porque No hay carro por la Perú ni por Tomaguay Y a pesar de que he esperado no he encontrado Ni una línea amarilla que cruce Al menos hacia esta parte Ya, esta es la Panamericana si no me equivoco Oh Mejor estamos por Mega Plaza Panamericana Panamericana Y este... Camarro si no me equivoco Más allá está en el manorte Tiene publicidad Acá sí hay bastante tráfico No me trates como no sé Ah, chau a ver La matcha Por fin Más allá estábamos más allá están de No Tengo puedo Tengo Tengo y llegando al destino este se llama la avenida Aiyong y ahí está el hospital